Debido a que CACPE Macará no cumplió con las obligaciones de pago a sus depositantes, se encuentra en cursa en la causal de liquidación forzosa, además porque sus pérdidas sobrepasan el 50% del capital social. Efectivamente esto se pudo determinar luego de un amplio proceso de supervisión, control y monitoreo. Por tal razón la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria inició un proceso de liquidación a la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE Macará. Dado que se ha vencido el plazo de 90 días que se dio para capitalización de la cooperativa, iniciar el proceso de liquidación frente a ningún tipo de acción realizada por parte de los directivos de la cooperativa y también de sus socios. Según se indicó en la primera fase de este proceso de liquidación, 16.000 socios aproximadamente, que representan el 99% del total de asociados, recuperarán el 100% de sus acreencias. Es decir, sus dineros depositados o invertidos en esta cooperativa. Aproximadamente dos meses en que se hace una revisión, se verifican los datos de los socios, la cantidad que cuentan, y más o menos las personas que tienen hasta un valor de mil dólares se les devolvería en la primera fase de pagos. Pagos que serán cubiertos por la Corporación de Seguros de Depósitos. Que hemos estimado que más o menos en el caso de la CACPE Macará, estaríamos cubriendo el 99% de los socios de esta cooperativa. Luego vendrá una segunda fase, la misma que permitirá cancelar a los acreedores que sobrepasen los mil dólares de inversión o depósitos. Que depende ya justamente de la revisión de los activos, de los bienes de inmuebles, muebles de la cooperativa y comienza una venta de estos. Con el valor que se gane de esta venta, se entra en una segunda fase de pagos, así mismo habrá créditos pendientes, obligaciones pendientes. Para Ecotel TV y Mundo Visión, Milton Gómez.